Música Ha servido para poder sumar de a tres, terminar puntero en el grupo, que era nuestro objetivo. Más que nada terminar puntero para evitar hacer muchos kilómetros, no porque te convengan los rivales que te van a tocar, porque todos sabemos que tanto Sol de Mayo como los equipos de Bahía Blanca son fuertes, pero bueno, por lo menos económicamente al club lo aliviamos y a nosotros también nos sacamos de hacer varios kilómetros de encima. Hablando de economía, ¿cómo fue la semana desde lo psicológico para los futbolistas? Como técnico también es difícil trabajar con eso? Sí, pero es más simple cuando tenés un grupo de jugadores así. Sí, realmente reclamaron lo que es justo, pero bueno, después vieron que podía haber algún tipo de solución, igual decidieron venir a jugar, demostraron ser grandes profesionales y ser grandes personas. Y bueno, realmente lo trabajamos bien, anímicamente están bien, están contentos. Y bueno, ojalá que ahora aparezcan los aportes que precisamos para poder seguir trabajando en este proyecto, que es un proyecto que hace tiempo que se viene buscando, con pibes del club, gente local. Y bueno, la verdad precisamos que nos den una mano para poder seguir adelante. La verdad que esperábamos un partido más trabado. Sabíamos que si abriamos temprano el marcador podría darse un partido más abierto, pero no con un resultado tan abultado. La verdad que sí, tuvimos una semana agitada por cosas extra futbolísticas que tratamos de dejar afuera y por suerte salieron bien las cosas y ahora preocuparse por lo futbolístico y que lo otro se solucione como se tenga que solucionar. ¿Goles de todos los colores? Sí, la verdad hoy salía todo. En una de esas tardes que te sale todo redondo, pateá, entra. Hay otras tardes que no te sale nada. Pero bueno, esto no nos tiene que servir para confiarnos. Ahora viene el partido por ahí más duro, con rivales que tienen más jerarquía y hay que estar 100% concentrado en los entrenamientos y en los partidos. ¿Practicaste el golazo en la semana? ¿Sos de pegarle de afuera así, en los entrenamientos? No, la verdad que siempre me gastan porque no tengo mucha fuerza para patear de afuera, pero viste cómo es hoy. Pateé, salió ahí, no apunté, salió. Por suerte entró, ojalá que se dé más seguido. ¿A quién le dedican este triunfo? A toda la gente que viene, a los que están siempre, que apoyan siempre, desde el primer momento, no solo en la recta final, principalmente para esa gente. Y en lo personal, a mi familia que también siempre es la que está al lado de uno. Tuvimos una semana muy dura, hace cuatro meses, tres meses que no cobramos y algunos tenemos familia que mantener o hijos que criar, así que fue una semana dura porque nosotros todos necesitamos el dinero, pero sabemos inconscientemente nosotros que queríamos ganar este partido para poder llegar a la punta del grupo. Bueno, ¿se imaginaban un partido así, con tantos goles? No, no, no imaginamos un partido tranquilo porque ellos no tenían nada que jugar y nosotros buscamos ganar para, como te digo, para terminar primero en el grupo y bueno, para la gente que vino a vernos, el resultado, el resultado es muy importante para que nos siga apoyando. Bueno, ¿el triunfo dedicado a ustedes mismos, a los jugadores, para esta semana tan difícil? Sí, sí, a nosotros y a los pocos hinchas que están en la subcomisión, que ayudan mucho y eso es lo que valoramos, por eso hoy decidimos jugar por ellos y por nuestra camiseta, así que se ganó y terminamos primero en el grupo y muy contentos por todo el plantel. ¿Se puede seguir así o lo van a evaluar con los chicos en el resto de la semana? Sí, vamos a ver qué pasa mañana, a ver qué respuesta nos tienen y evaluaremos. Nosotros queremos jugar, seguir jugando porque esto es algo muy importante, empiezan partidos muy duros para llegar a lo más alto posible y tratar de buscar lo que todos esperamos. Estamos cada vez más cerca y nadie confiaba en este equipo, en este planteo, porque es un equipo joven, pero los que estamos dentro de la cancha siempre tratamos de dejar todo para que la gente se vaya conforme y nosotros quedar muy bien parados.